A partir de la discusión de los planes de entrenamientos con ejercicios de superación y la aplicación de la ciencia en el deporte, en Cienfuegos la gimnasia rítmica reinicia las sesiones de entrenamientos con la apertura del curso escolar matizada por el trabajo corporal y elementos técnicos con implementos lo cual forma parte de las estrategias y proyecciones de trabajo del coreógrafo del equipo junín de gimnasia rítmica de Cienfuegos. En aras de erradicar las principales deficiencias presentadas en las pruebas metodológicas por las atletas sin fogueras en la cita juvenil de 2022. De esta labor y sus propósitos, el especialista dio sus consideraciones. Estamos trabajando la parte de danzar y la parte del ballet pero aplicado a la gimnasia rítmica con los instrumentos de... Entonces estamos trabajando indirectamente las pruebas técnicas también porque están implícitas las pruebas técnicas y lo que estamos haciendo. Realmente lo que queremos es mejorar incluso más el resultado del año pasado. Estas niñas fueron el año pasado, tuvimos un bronce y una plata y queremos este año ahora. Es lo que queremos, realmente nos estamos preparando para ser campeones, es lo que es el objetivo de nosotros. Las atletas juveniles de Cienfuegos se anunciaron la presión de bronce por equipo en los Juegos Escolares de 2022 y se posicionaron en el segundo lugar. Motivadas por el trabajo del coreógrafo, procuran en la próxima cita mantener o mejorar los resultados. Este año nos estamos preparando para mejorar el lugar o alcanzar uno mejor, alcanzando una mejoría de resultados del año anterior. Y bueno, este año vamos con todos preparándonos ahí fuertemente. Estamos trabajando coreografía, expresión corporal y técnica de los aparatos para mejorar el lugar que obtuvimos el año pasado. Queremos ganar primer lugar y ser campeones este año. La gimnasia rítmica sin poquera cuenta con un grupo de promotedoras atletas con resultados sobresalientes en las categorías pioneril y escolar y con pretensiones de preservar ese instintivo en la juvenil. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.